Aquí estoy grabando, acá yo te voy a recibir la señal, ya nomás te voy a decir que ya tengo el aire, ¿sí? Y aquí aparece la señal, ¿sí? Aquí ya va a aparecer, ya está el aire, ya estamos en vivo, sí, lo que tú estás transmitiéndome, ya me está llegando a mí, ¿sí? Es todo lo que tienes que hacer, ¿sí? Y aquí va a estar así, 700, 160, una media hora, una hora, sí, este, si ves a Ricardo Hucho, preguntas por Ricardo Hucho, eso tiene un gran dato, es que se puede hacer un comentario, ya vamos a hacer un comentario para aquí, y ya das cuenta, Carlos, ahí ya das cuenta que tenemos un comentario, ¿sí? Y ya, este, mira, ¿verdad? Dale, pues, sí, ahí tienes un comentario, ¿sí? ¿Ya no algo te has corrido de la espalda? Ya te estoy diciendo que están, te vas a ver, ¿es el Eduardo tú? Sí, 13. ¿Cuál, qué número es 3? De 3. ¿De 3? ¿De 3? 14. ¿14? 15. 15. 4, 9. ¿9. ¿Cuál, 9? 9 y 7. ¡Hani! Mija, otra vez, ¿me repites? ¿33? ¿33? ¿14? ¿14? ¿15? ¿15? ¿49? ¿49? ¿49? ¿9? ¿7? ¡Ay, hijo de chaval! Mija, oye, mija, habías quedado de prestarme el celular, ¿por qué me mandas a la plaza? ¿Por qué? Ah, no, nomás, pues, vaciale poquito, nomás que le quiten poquito, si no yo acá la pongo en una carpeta. Ah, entonces, eh, mira, lo que puedo hacer es restablecer a las configuraciones de fábrica, ¿sí? Mete, hey. Bueno, mira, préstamelo nomás para tomar fotos. Nomás toco coco, ¿sí? ¿Dónde andan? ¿Qué? Si no me hubieran dicho, no me hubiera tenido. ¿Sale? ¿33? ¿14? ¿14? ¿Hola? ¿49? ¿49? ¿49? ¿Degwalking? Tengo varias cámaras trabajando. ¿Cómo estás? ¿3, 14, 15, 40? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dainá? ¿Vas a ir a la comida? ¿Qué es? 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 Ya está. Es todo lo que tienes que hacer. ¿Sí? Y cada 15 minutos, guardas el video. ¿Sí? Si tienes chance. Además es lo que va a quedar. Si te pasas para grabar un video, no.